Vale, esto sí, más o menos Eh, el lobo ¿Qué pasa tío? ¿Por aquí no puede pasar? Uf, hace mucho frío, eh Mirad el lobo, el lobo está allí, dos lobos hay allí Tal vez no ha sido el mejor momento para salir Además que no me conozco, no sé yo si hay uno que está enfilándome mirándome a mí Uno no, y el otro no estoy seguro Igual subo por aquí Vale, vamos a correr, eh, no puedo correr Pues ¿cuántos kilos llevo tío? 38 kilos Mierda Me trabo ahí El otro mira para acá, eh Llevo demasiados kilos tío Eso que he comido carne bien y eso, pero llevo muchos kilos Vale, pues nos vamos ya dirección a la presa Eh, como veo que el vídeo lleva como casi 50 minutos Pues probablemente haya metido un corte Pues igual en el momento que haya salido tal vez de esa casa ¿Vale? Yo creo que es un buen momento Y ahora, bueno, pues nos hagamos el tema de la presa Que a ver cuánto tiempo nos lleva esa misión Eh, qué lento voy Ojo porque no tengo para hacer fuego, eh Es que me estoy complicando mucho la vida Quiero decir, básicamente, eh Quiero seguir el río, siguiendo el río Al final, damos aquí Y justo aquí ¡Oh! Tenemos aquí una de estas Joder, no sé qué hacer Es que me complicó mucho la vida, chicos No sé qué hacer Vale, la temperatura parece que va mejorando poco a poco Si no hay lobos, hombre, podría mirarlo Nuevo lugar descubierto Bien Joder, qué susto Pensé que eso era un lobo, tío Digo yo, pues empezamos pronto La cuerda esa famosa bajaba por aquí, ¿vale? Por... no sé por dónde La que vemos en el modo supervivencia Habrá espadañas seguramente por aquí, eh Fijo, vamos Que igual lo que hago es comerme El ciervo Y cogerme aquí todas las espadañas que vea Conejo, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué susto! Sí, es un conejito Por aquí sí que sabía que había conejos Mirad Creo que me va a comer el ciervo Lo que pasa es que para bien Debería esperar un poquito más Probablemente no haga falta que vaya tantísimamente preparado Lo que pasa es que es eso Calculo que con lo que me vaya es como comenzaríamos el siguiente episodio Con lo cual Yo creo que llevar la piel de oso Nos lo enseñen tal vez en el siguiente episodio Y si la llevo adelantada pues es lo que tengo, tío Por ejemplo Vale, estoy empezando a coger frío Vale, el río Teóricamente va por aquí ¿Tengo que seguirlo así? ¿Va para adentro? Está por aquí, yo creo Me lo como, ¿eh? Sé que es demasiado lo que estoy comiendo Pero es para bajar un poquito el peso, tío ¿Cuántas tengo de espadañas? ¿18? No, no voy a coger más 18 me llena más de 2.000 Probablemente 2.500 de comida Es que no merece la pena ya meterme más, ¿no? ¿Por qué no? Voy reventadísimo, tío Bueno, si vemos alguna cajita por ahí la cogeremos No me voy a desviar mucho, ¿eh? O sea, quiero decir Si la veo bien Y si no Pista ¿Qué lleva de 40 kilos igual? 38 kilos Y la ropa un pelín congelada A ver, en el momento que estoy dentro de la presa Ya el congelamiento se acabó La temperatura ahora me está subiendo Ahora me está bajando Por aquí no he ido nunca, ¿eh? No estoy fijando si hay cajas o no hay cajas, tío Ya sabéis que la Da el dato aproximado La temperatura me está subiendo un poquito Pero me está subiendo Madre mía, pues cuánto queda Son ciervos Qué susto, bien Eh, lobo Mierda No sé si lo veis allí Arriba en la colina Y es posible que vaya a cazar ciervos ¿Cómo es posible también que por aquí esté la caja? Y el puente Oh, qué buena No, llegamos ya a la presa Yo creo que por ahí iríamos Y cogeríamos por ahí la caja La caja de suministros oculta Casi seguro Pero bueno No sé dónde está el lobo No sé dónde está el lobo, ¿eh? No me preocupa Coño Que el lobo está ahí enfrente mío Mierda Como tengo ya más munición De esta Voy a hacerlo así Mierda Eso es lo que no quiero ¿Por qué? Porque está corriendo en la misma dirección Que yo necesito ir Con lo cual Me voy a tener que volver a encontrar Tío Vamos a ver si le podemos esquivar Por aquí Porque si no voy a tener que gastar otra munición Mierda ¿Dónde está? Mírale Joder Qué desastre, chicos Y ahora Igual va a venir otra vez Pero quiero entrar antes de que venga Corre Que no tengo energía Viene Mierda, tío Dios ¿Por qué no abre? No ¿Qué coño ha pasado aquí? No me abre la puerta del coche Ni me abre ¿Eh? Pensando yo que igual Pasa aquí algo, eh, tío Un segundito, tío Tengo que pensar ¿Eh? Mírale Vale Nada Me estaba equivocando yo Joder De los nervios Le estaba dando a Le Para abrir la puerta Y no se lee Es el clic izquierdo del ratón Pensaba que no se abría la puerta Y estaba pensando yo ya En el cortacadenas Digo No puede ser que tenga que volver A por el cortacadenas ¿Esto da calor? ¿Einch? ¿Qué hace esto aquí? ¿Si se puede saber? Necesito agua potable suficiente Vale Voy a recoger agua potable suficiente Este fuego es posible que sea De forma constante, eh ¿Ha estado siempre esto aquí? Me pregunto, eh Voy a cocinarme esto Voy a beberlo A comerlo, mejor dicho Tengo que esperar a que la noche sea Con aura boreal, eh Para poder El cerro con habichuela sería este, ¿verdad? Sí Para poder entrar Me da la sensación que es el tema del ascensor Creo que ya lo comenté Vale Vale Entonces vamos Coño, pero si ¿Qué es esto? Me parece que hay un tío Te lo juro O sea A ver ¿Qué coño se oye por ahí? O sea No sé cómo decirlo Eh He venido al fuego Digo, ah Este es un fuego Este es un fuego definitivo Digo, no 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 me he fijado antes Si estaba encendido siempre o no Y de repente le he mirado pensando que estaba muerto Digo, coño Ah, pero no me deja hablar con él No puedo interactuar con él Se me hace raro Sinceramente Muy raro ¿Es posible que haciendo algo O más adelante en la historia Podamos hacer algo con él? Saca No, no lo voy a hacer, eh Joder, qué susto me ha dado, tío Vale, voy a dejar seguramente algo Algo aquí en la taquilla, eh Porque no podemos ir con todo así, eh Lo que no sé es qué dejar, tío ¿O no? ¿O no dejo nada y voy todo y me lo hago todo? Pues no lo sé, tío Lo que está claro es que no puedo llevar 39 kilos, tío Eso seguro Voy a dejar un litro Acabo de beber agua Con lo cual, bueno, pues dejamos un litro y ya está Si en el peor de los casos vengo y bebo más y ya está No hay problema Ya vamos 38 Si ordeno por peso Tenemos las vetas, las botas estas Sí, pero las botas ya están puestas Aunque no esté aquí el simbolito Dejar esto es que no lo veo Ay, mira No, si llevaba el cortacadenas encima Este sí que le voy a dejar Si tengo que venir a por él, vengo a por él Pero le voy a dejar Todo esto no me hace falta nada Esto me lo voy a llevar, sí De estos voy a dejar Todos De estos De estos, todos Y bueno, yo creo que con esto vamos bien Tela Lo dejo todo De esto Con que me quede con dos Yo creo que es suficiente Ya son 34 kilos Parece que no, ¿eh? Bueno Yo en principio casi diría que esto es Ah, sí, tengo todavía ¿Eh? Venado Tengo esto todavía Pero este de todas formas no me dará apenas nada Vamos a tomármelo Voy a tomármelo ahora mismo Lo que pasa es que sí Pero aunque estoy repleto Apenas nos da 45 Con lo cual me lo quito y ya está, ¿vale? Vale A ver, siguiendo un poquito las instrucciones Me da la sensación que no podemos hacer Ahora mismo Nada Porque el ascensor No, no, no Tenemos aquí la contraseña Espérate, espérate La había apuntado Sí, de 1612 Estaba yo pensando en el ascensor Vale Pero hasta que no haya Ahora Boreal No se va a encender el teclado O sea que tenemos que esperar Sí o sí Y aquí estaba el ascensor Vale Diario de misiones actualizado Métete en la presa de noche durante la aurora ¿Vale? Esto es un poquito lo que yo ya sabía Jeremiah ha trazado una ruta Que te sacará del lago misterioso Y te guiará A una potente radio Que te permitirá contactar Con molinos de perseverancia Es tu mejor opción Para seguir buscando a Astrid Fijaos todas las misiones secundarias Que nos hemos dejado Dos reservas ocultas En el lago misterioso En reservas de los oradores Nos hemos dejado tres Los disparos del lago Que no les he visto El tema de la forja Que lo he dejado también Y el escondite Que el búnker de oculto Que este ha sido una pena Que este es el que hice En el episodio anterior ¿Vale? En el episodio opcional Pero para que veáis La de tiempo Que se puede destinar A este juego Aparte de la historia Y de todo Básicamente Bueno, aquí no creo Que hayamos dejado Nada ¿Vale? Voy a salir fuera Ya que tengo que esperar Porque es posible Que haya un gorro Tal vez haya dejado yo Aquí un gorro Es posible O sea, si yo me marco aquí Por ejemplo Ropa Joder, tío Y encima este es uno De los buenos Maravilloso, tío Me va a pesar un poquito más Pero lo siento, tío Me voy a poner Este Y aquí me pongo Este Poco a poco Vamos recuperando Me voy a gustar Lo de las manoplas De todas formas De conejo Pero bueno Esa es una cosa Que puedo craftear Y que siempre Lo puedo tener ahí Voy a cogerme una de tela Para intentar Arreglar El gorro Tenemos que esperar La noche sí o sí Entonces Esto Vale Vale Ya está al 100% Genial, tío No, no No vamos mal equipados Ni muchísimo menos Vamos Estamos Que lo flipas Vale Pues vamos a tener que pasar el rato aquí Este faro Este faro Le dejé yo aquí Todo esto está revisado Todo, vamos No creo que me haya dejado yo aquí nada Vamos Y que pasa por ejemplo Si por lo que sea No hay noche de aurora boreal En tres o cuatro o cinco noches Porque yo tengo comida A ver si me entendéis Pero que joder Que tampoco aquí tengo comida Aquí como Bueno, aquí tengo comida De todas formas también ¿Eh? ¿Qué viene hecho en serio? Mira aquí la comida que tengo ¿Qué viene hecho en serio? Con el tema de De guardar comida En todos los sitios Por donde pasábamos Que por lo menos Que sabía que yo Que podía voler De hecho Estas me las voy a coger Y esto también A tomar por saco Vale, pues voy a tener que esperar Podría esperar incluso con el hombre Por si acaso por la noche hace algo ¿Os imagináis que se convierte En algo raro O algo de esto, tío? A ver que no, ¿eh? Que va a ser que no Vamos Digo yo Vale Voy a descansar Hey, ¿qué tal? Voy a descansar Hasta que se haga de noche ¿Vale? Vamos a coger aquí Voy a poner aquí El saco de dormir Y vamos a descansar 5 horas Todavía es de día Maravilloso Vale, pues voy a descansar 3 horas No creo que me deje dormir Ah, sí Creo que sí Ahí lo tenemos Vamos a entrar ya, tío Bueno, ahora el loro Con los lobos Que se convierten En verdes O azules Mirad, mirad Como se enciende esto A coger un poquito Yo voy a entrar con el rifle Es que no sé Si me voy a encontrar Con algo o no Y ahora lo que me faltaba ¿Vale? Entonces, bueno Me vais a permitir No puedo entrar con el rifle Tiene que ser con esto, tío Vamos a meterle aquí 7611 Era la contraseña 7 6 1 1 Oh, sí Ah, bueno Si tenemos aquí Incluso más comida, tío Teléfono Vale Voy a utilizar la otra No, bueno No le falta por ahora Voy a utilizar el farol Porque obviamente Entiendo que este igual Sea importante para otra cosa Va Ostras Vale Voy a hacerlo Vale Mierda Sobre 12 Más o menos Es la primera Un segundito Voy a apuntarlo aquí Vale Voy a hacerlo así Creo que hay que dar la vuelta entera Entonces Volvemos a empezar Vale 10 10 13 Vale Genial Ha sido relativamente rápido esto Pila de papeles Lupa La mierda, tí En serio O sea Pero qué decir Y aquí no hay así nada más En serio O sea Hemos venido aquí a lo tonto Te pillé Caja de interruptores ¿Y eso qué significa ahora? Que igual podemos coger ya el ascensor ¿Es posible? ¿Es posible? A ver ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿No puedo coger nada? No sé No sé No me deja coger nada Veremos a ver Qué pasa aquí ahora ¿Vale? ¿Eh? ¿Y ahora sí me deja? Palanqueta A ver Palanqueta no quiero Un segundito Seguramente será para tener que abrir esta puerta ¿Vale? Pero un segundito Porque tengo demasiadas cosas que no necesito Palanqueta voy a dejar esta De esta voy a dejar esta Voy a dejar la pila de papeles Que esto es una tontería también llevarlo Me imagino Este billete por si acaso voy a dejarlo Aunque dice que solamente se utiliza para yesca Pero bueno No sé por qué estoy Tengo la sensación Ya lo he comentado alguna vez creo Que si voy más adelante Puede valer para algo Voy a comer esto Porque solamente esto sube 102 Y ya está Vale O sea Teóricamente Esto lo tenemos que abrir Vale Forzando con esto Guardando Espero que no nos encontremos Yo no sé si me puedo Meter Quemarme O llevarme O electrificarme Con los cables esos Lo mejor igual es no pasarlo Espero no tener que llevarme La sorpresa Vale No me la voy a llevar No voy a comer carne No, no, no Esto solamente sería en el caso Sigo sin saber esto Pero bueno Un segundito Vamos a utilizar esto Esto más o menos Me lo conozco Lo que pasa es que no está Tan hecho un cristo Como está esto Tenemos por aquí Escaleras Por donde poder subir Pero estas escaleras Están cortadas Efectivamente Nos dejaba subir Ahí atrás O sea que obligatoriamente Tengo que ir por aquí Creo Ahora aquí hay dos caminos Por aquí Cuidado con eso ¡No! ¡Cachis! Vale Por ahí no puedo pasar Ni pisar el cable Siquiera Eh Antibióticos ¿Antibióticos? No Tiene que ser en todo caso Para el dolor ¿No? Supuestamente Analgésicos Vale, ya está ¿No? ¿Sí? No Vale Esto está Ahora con una venda Venga No tengo más vendas A ver si lo voy a Lo voy a sentir esto ¿Cómo se hacían vendas? Por si acaso Era con Me imagino que con tela No tengo ni retales Vale No pasa nada O sí No lo sé Sinceramente Por aquí se puede subir Aunque esto creo que solamente era como Sí, esto para nada Vamos a subir por esa Voy a hacerme vendas O sea, como veo que hay por ahí tela o algo Mira, 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 mira Inspeccionamos cada taquilla Mira, combustible de farol Pues mira Nos viene bien porque el farol es lo que más voy a... Qué susto Aquí no se puede dar nada de electricidad ni nada, ¿no? Fijaos como las luces funcionan Ah, esto es una pasada, tío Mira, esta es la sala en la que hemos estado antes Por el otro lado Ahí es donde vimos el interruptor Y toda la parafernal Parafernal Mira, mira, el botón este Nada Teléfono Por ahí parece que sí que podemos ir Vale, pues por narices Debemos de cruzar aquel lugar Yo creo Mira, 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 mira El retal Vale, lo que hacemos primero es Atrás Apagamos esta Y vamos a cortar Y voy a hacerme vendas igual, ¿eh? O bueno, o no las hago y las hago solamente si las necesito Se llena sola, ¿eh? Por la noche Yo pensaba que no se llenaba hasta... No se iba recargando la batería hasta... Bueno, pues entonces utilizamos igual esto Lo que pasa es que como que con lo otro se ve mejor, ¿no? Por aquí, ¿no? Vale, y por aquí tenemos dos caminos Uno que parece que está tapado, que es este Pero vamos a investigarlo como siempre, ¿vale? ¿Eh? Ah, carretilla Aquí parece que no hay nada más donde ir ¿Cuerda? Vale Le da la sensación que por aquí vamos a... No, a subir, no Por aquí vamos a bajar Vale, un segundito antes de hacer eso, ¿vale? Voy a ir al otro lado A ver qué encontramos aquí Un archivador, un algo Que me dé algo A ver, tampoco es que necesitemos nada Estas son escaleras rotas Es que por aquí no se puede hacer nada No, por aquí volvemos a bajar otra vez Donde estábamos antes O sea que no Vale, por narices sí que es en la cuerda esa Sí, de acuerdo en... No creo que se acoja Llevo demasiado peso para escalar Ostras, pues tenemos un problema Porque como tengo que bajar 6 kilos Voy a tener que dejar un montonazo de cosas Pero montonazo de cosas Vale, un segundito Voy a beber agua Que por cierto me quedo sin agua Voy a comer Lo más pesado que tenga Básicamente son las espadañas Pero las espadañas lo bueno que tienen Es que me dan muchísimo más Entonces, bueno, voy a comerme esto Uah, ya verás tú Voy a comerme esto Y esto Vale Este le voy a soltar Esto me los llevo por supuesto Esto Lo voy a soltar Esto es de 0.10 A ver, esto de 0.10 realmente no Esto me lo voy a comer Esto yo no sé qué pinta aquí No necesitas comer más Pues te voy a soltar Esto no... Esto es nada Vale, entonces vamos por partes Y a ver qué pasa, ¿vale? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Recibiré vendaje Voy a hacerme... Son dos vendajes Voy a hacerme otro más Y voy a soltar esto, ¿vale? Cinco vendajes Yo creo que vamos sobradísimos De estas voy a soltar dos De aquí ¿Qué dejo aquí yo, tío? Vamos a rellenar esto Atrás Voy a soltar esto Voy a soltar una de estas No Es que no sé cómo decirlo Necesito absolutamente Todo De aquí De comida De ropa no piso dejar No me joro De ropa no quiero dejar nada De medicina A ver, esto pesa un montón Vamos a soltar este Voy a soltar de estos Tres Voy a soltar uno Voy a llevar uno de cara Y suelto esto De cara a esto Voy a soltar Puff Me duele esto, ¿eh? Me duele un montón esto, tío Soltarlo Es que no sé si esto hace de yesca ¿Qué coño hace? A ver, a ver Una herramienta metálica Que sirve para hacer fuego Esto hace de cerillas Porque si hace de cerillas Entonces me sobraría esto y esto Aquí dentro no me va a pasar frío Todavía me queda un kilo Y no voy a soltar esto Un kilo es más de un kilo Un kilo es 64, tío Limpiar heridas Pero eso no es exactamente lo mismo Ojo, la piel de oso no quiero, tío ¿No sirve esto también para limpiar heridas? No Bueno, sí Aplica las heridas para evitar que se infeten Yo creo que también esto sería, ¿no? Igual voy a tener que dejar Una cuestión de ropa interior, ¿eh? 1,25 y 0,25 ya es 1,50 ¿Dejar este? ¿Dejar este? Este es el abrigo que llevaba en el momento del accidente del avión O sea, este ese abrigo He estado con él desde el principio Voy a quitar este Y todavía me quedaría ¿Cuánto? Un segundito El abrigo de Will es este Le soltamos, ¿vale? 30,39 Todavía me quedaría 0,40 aproximadamente ¿Quitar de aquí algo más de ropa? Es que estos calcetines son muy buenos, tío Me niego Voy a quitar este O sea, estoy renunciando A ropa para llevar La piel de oso 29,89 Espero poder volver aquí algún día Ey, que no veo Un segundito que la lío, tío Coño ¿Cuál es la linterna? Ahí Ahí está, tío ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Qué haces? Bajas ¿No? Vale, es que no veo un cristo Vale, por aquí es donde Vine antes yo por aquí Que no podía pasar Ahora que este lugar Es totalmente nuevo Tengo aquí una puerta Vamos a abrirla ahora, ¿eh? Pero de todas formas Dejadme ver Vale, salir de la presa No sé por qué me voy a arrepentir De dejar ropa, ¿eh? No sé por qué, tío Tengo que seguir a lo largo de un río No sé qué leches Qué bueno ¿Y esto ahora qué? Vamos a abrir el taquilla Vamos a abrir el taquilla No No Sí Teclado He puesto la misma contraseña No funciona Pues por ahí no puedo salir Si no sé una contraseña, tío Esto aquí hay ropa O sea, perdóname Tela Guapo, ¿eh? No, sin nada Vale Entonces metal Le voy a coger por si acaso, ¿vale? Ya que le dejamos el otro Vaya juegazo, ¿eh? Esto no creo que sea para nada Hay una mochila Pero con estos cables aquí Como que la dan por el saco a esa mochila No No, me voy a pillar, tío Subo la escalera esta, ¿no? Va a subir aquí Vale, sí A ver, te va guiando más o menos O sea No pases por donde haya cables rojos Y a tomar vientos Eh Caja de metal rota No 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 Ostras, que fijaos como estoy de vida Oh, la leche El rojo y la venda Vale Pues si por ahí no se pasa ¿Por dónde coño se pasa? Por aquí Oh Flipa Acabamos de quitarla La electricidad Vale, un segundito, eh Sé que tengo que ir por el otro lado Pero ahora sí que vamos a poder coger la mochilita aquí Mirad como anda de vida, tío Voy a dejar a que se recargue Mientras utilizamos esto, ¿vale? Como me vuelve a electrocutar La hemos liado, ¿eh? ¡Mira! Este es justo uno de estos No creo recordar Sí Al 44% Vamos a repararlo Vale, no tengo para repararlo Me da a mí que esto es una cosa Para no Para no volver, ¿eh? Y he dejado un montón de cosas ahí De ropa y de todo, tío Vale Vale, aquí ya no me pilla Menos mal Loot No hay nada Vale, que los paso Hay una puerta Ahora entraremos Pero primero Tenemos aquí acelerante Piedra de afilar Ahora la cambiaremos Por la que tenemos Y ya está, ¿eh? O sea, la que mejor esté Es la que me llevo Y ya está Podríamos dormir, ¿eh? Banco de trabajo Incluso nos han puesto aquí Mira, antiséptico A ver A ver Vale, por aquí nada Un poquito de esto Mira, inspeccionado el botiquín Y la vendaje Que eso me viene bien Chicos, pues está Chicos, pues está Vamos a pasar por aquí Ahora la cuestión Saldremos fuera Y a ver cómo vamos De abrigados Y a ver cómo está todo Porque esto Me suena a mí fatal No me dejé nada por aquí Comamos de comida De bebida Bien Me dan ganas de dormir Un poquito Porque si me veo De bebida Fatal Y hay más electricidad Ahí, ¿eh, tío? O no No Por ahí me muero, ¿eh? Ostras, tío ¿Y cómo paso yo ahora por ahí? Si estoy hecho una mierda Voy a dormir Un par de horas Es que lo que me da miedo Es que se pase la noche Igual luego no pueda ni salir ¿Qué coño he hecho? Dime, por favor Que recuperamos a luz No Apenas he recuperado a luz Nada De hecho Y ha pasado la noche Pues no sé yo Si voy a tener que esperar Aquí otra noche más Me cachis Mira La parte buena igual Es que incluso No hay electricidad ahora Porque si no funciona nada Eh ¿Clack? No Genial ¿Puedo meterme por aquí? ¿Hay algo aquí interesante? No Pero entonces Ya se ha hecho de día, digamos Porque ya no Mira Mira Un segundito Voy a reparar Así reparamos el Te hace falta Luz Para romper esto Con una herramienta Mierda Hombre Podría hacerlo Dejando el foco Dentro del El faro encendido ¿Vale? Pero bueno Que lo den por el saco No sé Vamos a cogerlo Por si acaso Tío, no sé No creo que me haga falta A corto plazo Pero bueno No, la verdad Que comida Mira Otra de herramientas básicas Que ya tenemos una Pero bueno Cuando tenga que soltar Empezaremos a ver Que soltamos Vale Por aquí está esto Por aquí Esto está visto Por aquí No hay nada Por aquí Igual hay que conseguir Una contraseña Para salir por la puerta De abajo La que hemos visto Antes Otro Cajetín De No Esta es la que hemos visto Antes ¿Verdad? Con la contraseña Pues digo yo Que igual sí No ¿Qué cojones? La caja de Astrid Tú no eres Astrid Obviamente ¿Qué? No hay nada Este mundo Es terminado Este es mi mundo Ahora Y en mi mundo Yo Hago las reglas En mi mundo ¿Ves? No hay No Lockes Su mundo Suena Lozano ¿Qué es Lozano? No 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 Lozano 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 Me está Te hago para el dedo Jajaja 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 Cuando acabe con ella ¿Qué dices? ¿Qué dices? Logro desbloqueado En Steam Te reunirás Con ella Pronto Bueno pues Sinceras Gracias A 1.3 millones De personas Que han dado Oportunidad A The Long Dark Desde que salió En Clicking Start Y después En su versión Early Access Bueno pues Habríamos acabado Con el segundo Gameplay Menos mal Porque llevamos Ya casi Dos horas Y Habríamos acabado Con este Por ahora Juego ¿Os dais cuenta Qué pasada de juego? ¿Qué historia Se está tejiendo detrás? ¿Qué libertad Nos deja? ¿Qué angustia? ¿Sensación de soledad? Y sensación Al menos en mi caso De haberme dejado Mucho Sin hacer Chicos Este juego Es Redondo Y espero Que hayáis Disfrutado De estos dos De estos dos Episodios Por supuesto Salvo surja Algo raro Cuando venga El resto de episodios Vamos a seguir Con este juego Hasta entonces Pues veré A ver si juego Con otro Me meto Con otro juego De supervivencia O incluso Empiezo De supervivencia En The Long Dark Que también Es una opción Pero no lo sé No estoy totalmente seguro Ya lo veremos Espero que os haya gustado Como he dicho Muchas gracias Por haber seguido La serie hasta aquí Y venga Nos vemos sin falta En los siguientes vídeos Hasta luego